El sistema de agua potable, drenaje y alcantarillado de Puerto Vallarta-Ciapal ha emprendido una muy agresiva campaña de cobranza tapizando las paredes de algunos negocios que supuestamente no han pagado el servicio, con enormes sellos de restricción de suministro por adeudo. Sin embargo, no siempre es así, y de manera injusta exhiben públicamente a los comerciantes o empresas como es el caso del señor Rafael Sotomayor Flores, propietario de una pequeña purificadora de agua en la calle Mina de la Cobona Independencia, quien imposibilitado de quitar los letreros, él pegó otra lona con su recibo de pago impreso ampliado aclarando que no le adeudan ni un centavo a Ciapal. El empresario narró cómo de manera canceril llegaron a su domicilio cinco personas en un vehículo particular con placas de la Ciudad de México para pretender hacer una inspección del lugar, solicitando un sinnúmero de información del local que nada tiene que ver con los cuatro enormes sellos que pegaron al final e inhabilitaron el medidor. Normalmente las personas que trabajan para la dependencia traen un vehículo oficial, pero bueno, entonces llegaron con alguna documentación diciendo que vienen a inspeccionar y a verificar el uso del agua. Entonces, pues yo les comprobé que yo no tenía ningún adeudo con la dependencia, tengo copia aquí de mi recibo de pago, es el último que yo he recibido, en el mismo recibo, en la copia que yo saqué, aquí dice que no hay ningún adeudo anterior, está en cero y en los sellos que ellos ponen dice que nosotros tenemos adeudo. Posteriormente acudió a las oficinas del organismo, donde hay una mesa especial para estos casos, siendo atendido dijo muy amablemente por la señorita Susana, quien le indicó que están revisando muchos comercios para tratar de actualizar la documentación, a lo que respondió que para eso se deben dirigir con el propietario del inmueble, pues su negocio está en regla y con el debido contrato y pago de servicio industrial. Así es, como quedó mi negocio, nos da una mala imagen, porque mucha gente que son clientes de nosotros nos preguntan que cuánto debemos, que por qué debemos, cuando pues no es así. Y yo le comenté a la señorita, le dije, ustedes son los que no pueden comprobar que un negocio como el mío, que estamos al día y no tenemos adeudo, o que tenemos adeudo. También se le preguntó a una persona de los archivos, porque el propietario quiso revisar su contrato y resulta que el contrato no existe en Ciapal, desaparecieron un montón de contratos. Entonces quiso checar, quiero revisar el contrato número tal que corresponde a mi finca y resulta que no existe. El señor Rafael, visiblemente molesto, expresó su preocupación por esta situación, incluso ha intentado investigar sobre la nueva, violenta y vergonzosa modalidad de cobro que consideró le da mala imagen a Ciapal Vallarta. Pues por reglamento de ellos, me multarían si yo retirara a los sellos, por eso siguen aquí en el muro. Y lo que procede es que la dependencia en su momento, no sabemos cuándo o cuánto tiempo va a durar esto, pues se arreglará en algún modo. De repente esa empresa sentimos que va a desaparecer de Vallarta y parece que los mandaron de la Ciudad de México. No quiero hablar de más porque no me consta, no lo sé, pero sí sabemos que son personas que vienen de una dependencia que no pertenecen a Ciapal. Con Ángel Álvarez Tostado en la cámara. Para CPS Noticias, Miguel González Guerra.